Kikinehugá, madalehugá, menena marea, kikinehugá, 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 kikinehugá Pagune alane jingi, bigu pa amene, bigu e wando se wando Ie jene mungagine, moni nani imene, gigi titu japa, pone pa age pa Tugindoga kemandoga, tiau kemabu, tiau yanabu, guayabu uagu Agisina itaripa, tiaanoga wandae, homeyo sugapa, hondo mago intandaya Pagune alane jingi, bigu pa amene, bigu e wando se wando Ie jene mungagine, moni nani imene, gigi titu japa, pone pa age pa Tugindoga kemandoga, tiau kemabu, tiau yanabu, guayabu uagu Agisina itaripa, tiaanoga wandae, homeyo sugapa, hondo mago intandaya Moni nani nani, duga wolani, doma dange ini ya hangi ya duwa dia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!